Sean gente, porque si perdemos la humanidad parecemos más primates que humanos porque no respetamos al otro cuando no lo entendemos es porque no tenemos ganas tenés que invertir y tenés que invertir sobre todo ganas cuando uno es coherente en su vida el respeto viene solo o sea, no pido permiso para ser quien soy soy tenés una sola vida en este plano qué triste no vivir tu vida por vivir la que los otros quieren que vivas vivila, como te guste yo elijo ser esto yo elijo ser gay elijo ser lesbiana, homosexual cuando vos sabés quién sos no tenés miedo viví tu vida, no la del molde salí del molde y el paso acá es tan corto que si vos no vas sembrando y no vas a cosechar sacarse las zapatillas, sacarse los calzados y ponérselos al del otro y ahí uno va a saber dónde ajusta dónde duele, dónde está cómodo porque si no, esta aldea global que es el mundo y está condenada al fracaso cuando te colgás en la televisión en el teléfono perdés la vida que es hoy es el momento es sentarte a tomar un mate y decir mirá quién vino en Latinoamérica y sobre todo en la Argentina todavía se disfrutan esos momentos pero se van perdiendo porque el concepto es hay que producir, hay que producir hay que tener más dinero y eso no te deja nada consumimos mucho productos que no necesitamos consumimos también mensajes o eslogan de cuidemos la naturaleza cuidemos el mundo pero en el día a día no lo aplicamos porque nos complicamos con cosas que son secundarias ni hace falta ir a estudiar ingeniería agronómica para sembrarte lo que vas a comer dos metros, tres metros que nos quedan libres ponemos zapallo comemos zapallo en los pequeños gestos en donde realmente sos ecologista la vida la defiendes en cada momento de tu vida nadie es dueño de la vida del otro y creo que hay una esencia que nos une a todo que cuando vos empezás a cercenar la vida a cercenar derechos a no cuidar tu hábitat vos mismo estás lastimando tu esencia porque somos parte de un todo sé feliz con esas pequeñas cosas volvé a lo simple y cuando te das cuenta vos necesitás una buena cama agua una comida sol la montaña las cosas que te gustan y lo que no te gusta bueno fíjate como lo podés cambiar busca que te gusta hacer y hacelo no busques excusas hacelo o sea si querés viajar y no tenés plata y viaja a dedo o sea no hace falta tener mucho para hacer lo que a uno le gusta cuando haces lo que te gusta se empezás a mirar al otro diferente porque el otro ya no es culpable de que vos no seas feliz pues la felicidad no es un estado idílico la felicidad es todos los días con lo bueno y lo malo y cuando tenés que gritar grita si tenés que llorar llora si te querés reír reite pero fuerte y si vas a renegar putea pero putea con ganas no te quedes en medias tintas y te lo dice alguien que es gay no mariconies por boludeces te gusta caminar te van a salir ampollas pero después se van a curar nadie te dice que va a ser fácil pero si no empezás y nunca vas a saber agradece viví hoy disfruta el momento mañana veremos el mundo es posible cambiarlo si te comprometés yo no necesito estar con un pañuelo verde ni con un pañuelo celeste no necesito desnudarme para mostrar mi cuerpo y que soy libre no necesito contarle al otro que no me depilo hace un mes o que no uso protección cuando estoy menstruando los derechos femeninos se los conquista cuando uno asume el control de su vida uno es responsable por uno y se respeta o sea si yo estoy pidiendo respeto a mi femineidad a mi postura a mi mirada sobre el aborto tengo que tener esa claridad de idea para respetar cuando alguien no piensa como yo los grandes problemas comienzan cuando hay posturas tan encontradas tan cerradas no es así es como discutir de catolicismo musulmanes no 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 hay uno que sea la mejor ni la postura válida es esta es la mía pero respeto la tuya y justamente la riqueza está en que haya distintas posturas porque cuantas mayor cantidad de miradas haya diferentes sobre un tema vas a tener un abanico más grande de opciones pero si vos decís como feminista yo peleo por esto y las feminazis te dicen no pero hay que salir a combatir y la iglesia castradora y voy y rompo una iglesia no porque no estás respetando a la gente que es parte de esa iglesia de esa institución vos no tenés derecho de dañar y lastimar a otro y eso es lo que estamos perdiendo en esta lucha que está tan en voga en el mundo que en la Argentina está muy fuerte ser feminista para mí es valorar a la mujer en sí como un par a la par del hombre ni mejor ni peor es a la par no puedo atacar a un hombre hoy por el sistema patriarcal de antes yo tengo un hombre hoy quiero un hombre nuevo voy a la par el riesgo del feminismo es transformarse en un patriarcado con polleras entonces estamos criticando posturas que son o sea las mismas que estamos adoptando la intolerancia culturalmente tenemos que crecer mucho yo muero para que los chicos puedan tener la posibilidad de la educación la educación es básica cuando un pueblo está educado tiene el poder porque piensa porque decide porque elige lo que más le conviene porque no necesariamente lo que más le conviene es lo que viene fácil nosotros a veces somos ignorantes los leidos y por ahí la gente que vive en la montaña o en los lugares más humildes es más sabia porque sabe lo que necesita para vivir realmente sabe que es indispensable y que es secundario el resto los que somos o nos creemos un poquito más formados más leidos somos ignorantes de un montón de cosas entonces para equilibrar esa brecha educación pero educación no únicamente academicista a los chicos hay que enseñarles también los valores si yo a un chico de kinder le enseño lo que es la tierra el valor del agua lo que cuesta generar energía y las consecuencias de generar energía que malgastamos porque te cuesta hoy en dinero al pagar la boleta pero hay un daño que no vemos que es la contaminación en las pequeñas cosas nos tenemos que educar nosotros y educar desde la cuna para que el pueblo sea libre y ahí es donde entra la democracia mala con vicios pero es la única forma que tenemos todavía si no cualquiera dice yo tengo el mail privado y soy el iluminado de hoy mesías no los mesías causaron muchas muertes porque arrastraron a mucha juventud idealista que fue con muchas ganas a buscar el mundo mejor y solo encontró la muerte y esos mesías la mayoría hoy viven en Europa o en Nueva York en la quinta avenida mientras la juventud que dejó su vida pasó al olvido entonces es educación formación arte música deportes y algo que no entrenamos que es el interior que ahí está la fortaleza mi mensaje a la gente es viví hoy disfruta y trata de ser un poquito mejor es fácil en las redes tener empatía con todo el mundo poner la bandera de Francia la bandera de Siria conmoverse por todo conmovete por el que tenés en la esquina de tu casa no busques el drama lejos que hay veces que tenés situaciones en las que vos sí podés colaborar sí podés intervenir para mejorar una vida y la tenés ahí a 10 metros no trates de ser héroes de historias de fantasía ser héroes nada te tiraron un perro en la vereda rescatalo pero no para subirlo al Instagram mirá en tu lugar a quien podés dar una mano y no te estés fijando de qué color político de qué color de piel qué religión tenés viví hoy y sé buena gente sé gente pura verdad no te estés fijando no te estés fijando no te estés fijando